Gracias, presidente. Presidente, sea la oportunidad para decirle que yo estoy seguro y creo que lo que usted está haciendo es lo más conveniente para el Senado de la República de sesionar a través de una teleconferencia. El artículo 140 de la Constitución le da la potestad a usted de crear las situaciones convenientes para que sesione el Congreso y me gusta que usted haya tomado esta decisión por fuera de lo que el Ejecutivo quiso reglamentar y mucho más allá por lo que el Judicial se ha podido finalmente pronunciar o se hubiera pronunciado sobre ese tema. Así que yo creo que está haciendo lo que debería hacer cualquier poder del Estado, en este caso el Legislativo, que es tener la autonomía clara. Y lo que usted ha dicho varias veces, estamos ante una catástrofe. Tiene usted razón también, presidente, cuando dice constantemente que hemos estado trabajando. Yo he estado trabajando en sesiones de la Comisión de Paz tres veces, en la Comisión Primera tres veces, en bancada, etc. Y desde ese punto de vista hemos trabajado también con nuestro ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera, en el sentido de que se creó una carta fiscalizadora para que no hubiera despidos masivos y creó además una línea gracias a la intervención de varios senadores con este ministro. Lo mismo hemos peleado como nadie porque los créditos se congelen, porque las tasas de interés bajen y porque también las tasas moratorias desaparezcan por estos meses. Al mismo tiempo hemos buscado que el fondo de reposición para el transporte intermunicipal se ponga a disposición de estas empresas para empezar a tratar de calmar o sofocar las quiebras que pudieran venir en estas empresas. Hemos estado también detrás, pero muchísimos, sin éxito todavía para que salga el decreto, para que los reclusos, los que hayan cumplido el 50%, etc., puedan salir. Pero, presidente, la intervención mía va con un objetivo, con dos objetivos. El primero de ellos es con el tema de los bancos. Sin los bancos nosotros no podemos salir de la crisis. Este año ni un solo banco, señor presidente, y señor ministro de Hacienda, y señor presidente Duque, no puede ganar ni un solo bendito peso. Este es el año donde el banco no puede ganar un solo bendito peso, porque ellos son los que tienen que venir aquí a ayudar en la crisis. Después de que este Congreso, no con mi voto, pero siento mucho lo que están presentes, les han dado todas las prebendas, les han rebajado todos los impuestos, han hecho absolutamente todo por ellos. Máxime cuando estaban en la quiebra. De todo ha hecho este Congreso. Así que a ellos, en esta crisis, deberían ponerse la encintura. Y si no, que se piense en la más dura de todos, que sería hasta estatizar, nacionalizar los bancos. Si usted nacionalizara los bancos y los hospitales, usted ha regalado el problema hoy en 15, 20 días. Pero además de que los bancos no ayudan, ayudan a presionar a que se levante la cuarentena. Y ahí viene otro punto que le quiero tocar, que es el segundo. Actualmente usted ve que los contagiados están entre 20 y 40 años. La mitad de los contagiados, perdón, están entre 20 y 40 años. Quiere decir que ellos no están sintiendo los síntomas duros, que los síntomas son leves. Pero al mismo tiempo están esparciendo totalmente lo que es el virus. Un minuto al senador Benedetti, por favor. Y vamos a ponderar al gobierno porque en términos generales uno puede decir que lo está haciendo bien. No hay afluencia en los hospitales. Pero esas personas que son asintomáticas están esparciendo el virus. Por lo tanto, yo creo que se debe buscar una cuarentena y una cuarentena más restringida porque las malas lenguas y las buenas lenguas dicen que quieren levantar la cuarentena. Desde aquí se les pide, por favor, señor presidente, que no vaya a hacer ese acto.